Eso es una cuestión que está normatizada, ¿no es cierto? O sea, está normatizado, normatizado por decirlo de alguna manera, y también hay buenas prácticas de producción y también está en la buena manera... Pero una de las que menos vacunas recibe es el pollo. Sí, pero también porque el periodo de producción es muy corto, o sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. De todas maneras, en avicultura lo que se trata en ese periodo tan corto de producción, como en el caso de los parrilleros, el animal está sometido a un estrés fisiológico, no pensemos en estrés de otro tipo, sino pensemos en un estrés fisiológico, un animal que está continuamente creciendo, pero desde la mañana a la noche, al otro día ya se nota, o sea, ese estrés fisiológico, esas necesidades fisiológicas lo ponen también en un poco más expuesto a algún tipo de problema o de carencia de alimentación, si no recibe lo que necesita. Entonces, eso es lo que se hace, que se trabaja todo con manejo y bioseguridad, porque uno no puede estar exponiéndolo a drogas o a vacunas innecesarias, o sea, no hay una receta de plan de vacunación, si hay vacunas que son las más convenientes, pero si no, de acuerdo a la zona, porque si uno quisiera vacunar un pollo contra todas las vacunas que vienen, todos los días tendría que vacunarlo. Entonces, las medidas de bioseguridad son fundamentales, tanto a nivel industrial como familiar. O sea, las gallinas que nosotros tenemos en la casa o un pequeño productor, es lo mismo. Hay que cuidarlas y hay que tenerlas aisladas y no juntarlas con animales de otros gallineros, manejar el tema de los roedores que transmiten enfermedades, el agua limpia, el alimento bien estoqueado en un lugar que no esté expuesto también a... ¿Al sol y a la temperatura o a la temperatura? Bueno, eso sí porque lo cambia, básicamente lo que cambia es la cuestión de composición. Si el estar, por ejemplo, en lugares húmedos o a altas temperaturas, sí puede producir la proliferación de hongos, que a su vez traen enfermedades. Él trabaja en la planta de alimentos balanceados. Claro, eso es fundamental. Y también en la fabricación. Si se utilizan harinas de carne, por ejemplo, que en el protocolo del pollo campeón no existe la harina de carne, pero sí en lo que es parrillero, que sea una harina de carne de calidad comprobada. Claro. ¿No es cierto? Eso es fundamental. Con respecto a los núcleos vitamínicos, ¿los elaboran acá o los consiguen en algún otro lado? Algunos se elaboran acá y otros se comen. De acuerdo a la, por ejemplo, el núcleo de pavos reproductores. Nosotros acá tenemos varias categorías, entonces es bastante complicado porque tenés categoría de reproductores, todo lo que es ensayo de nutrición, tenés animales de engorde, después lo que es ponedora, los reproductores de ponedora no es lo mismo que de pollo campero. O sea, tenés un montón de alimentos distintos. Entonces, algunos se originan acá y otros se comen. Y con respecto a la ingresa de materias primas, ¿qué controles de calidad llevan? Porque si vamos a lo que es, el camión es uno de los componentes básicos para entrar y salir de enfermedades. Del camión, de lo que es el vehículo, a eso te referís, acá no entra ningún vehículo. Y el vehículo que entra siempre, fíjate que está cerrado y se desinfecta. Tenemos, en el caso que se vienen a retirar animales, tiene que venir con el certificado de lavado, de lavadero, y se desinfecta todo, con una bomba manual, pero a motor. O sea, no entra ningún vehículo, a no ser que sea para, acá hay algunos vehículos que son para el uso interno, o sea que no salen, y después, en ese caso, estacionar y a caminar. Claro. Llegado del caso. Y los que traen insumos, el molino está acá cerquita, o sea, acá a la puerta, y ahí son unos metros y nada más. Igual se desinfecta para entrar. Alimento, en el caso que se traiga, o ya te digo, cereales, o lo que sea. ¿Y con el tema de cereales, llevan algún control de calidad específico, o en lo que da proteína, aminoácido, todas esas cosas? Todo, acá se hace todo el proximal, igual en el caso que sí se compran alimentos hechos, o para alguna experiencia en particular, se hace en el laboratorio regional de INTA, todo lo que es el proximal.